Hola, los saluda Emilia Nereira Caicedo, docente de la institución Jorge García Augusta de la Salle, profesional en lingüística y literatura. Ser maestro lazarista es ser parte de una gran familia, es enseñar a los niños con amor y pasión. Ser un maestro lazarista es estar comprometido con la educación integral de los estudiantes, es ser emprendedor, creativo, innovador, reflexivo y humanista. Ser un maestro lazarista es también aquel que lee, se informa y aprende de cada experiencia. Un maestro de la Salle hace las cosas con amor y se siente orgulloso de su labor. Hola, mi nombre es Nelly Narváez Castro, maestra de la institución Jorge García Augusta, sede Cartagena. Es para mí un orgullo desde hace cuatro años ser maestra lazarista, porque el maestro lazarista es aquel que se instruye con pasión en sus conocimientos y luego se apasiona por instruir. Ser maestro lazarista es aquel que prepara cada una de sus actividades con celo ardiente para ser entendido. Un buen maestro lazarista es aquel que primero moldea su carácter y luego enseña a moldear el carácter de los niños y mujeres. Ser maestro lazarista es aquel que encuentra la dificultad y se hace parte de la solución. Es aquel que ve en el rostro de los niños y niñas el rostro de Jesús y está convencido de que con un buen abrazo puede cambiar historia. El maestro lazarista es aquel que con buen ejemplo impacta y deja huellas positivas en la vida de sus estudiantes. Por eso, maestro, sé para ellos luz en el camino, esperanza ante las adversidades, confianza para que caminen firmes, paciencia para verlos realizar sus sueños. Y no te canses, maestro, ante todo, inyectarle fe, mucha fe. Gracias.